¿Qué les parece si pasamos un poquito con la polémica? Ah, Chucho, bueno, es tu canal, usted vea lo que hace, güey. Mira, mira, el mundito. Hay que agarrarse las visitas, hay que agarrarse las visitas. Bueno, cabrones, señores, bienvenidos. No, mentira. Ese no era, era... Y hola, ¿qué tal aquí, mundito? Luli piluli. ¿Estás grabando? Sí. Ah, bien. ¿Pero partimos o no partimos? Claro, pues ya partimos ya. ¡Ah, partimos! Vuelvo de mi retiro, chico, del letargo eterno que tenía. Oh, el peor saludo de la vida, güey. Tenía solo una tarea que hacer, Pepito, güey, y la haces mal. Y ya, Chiquillo, súper mal. Y ya, Chiquillo, acá está el campeón de campeones, el único inigualable Chepitos. Ya que, bueno, mundito me llamó la semana pasada y me dijo, oye, ¿sabes qué? Necesito una subida de reproducciones. Así que necesito que Retrolay esté aquí conmigo. Me urge en visita. Y que me haga sentir tranquilo. Sí, me urge en visita. Así que, bueno, acá estoy, pues, acá estoy. Y trajimos a Pepito, que, bueno, Pepito haga su presentación. ¿Quién es, vos? Si nadie se acuerda de usted, vos. Para la gente que no se acuerda de mí, que... Munditos, cuéntenos qué estamos jugando y por qué estamos jugando esta versión tan retro del Smash y no la Ultimate. Como se habrán dado cuenta, estamos jugando Smash Bros. Wii U, no Ultimate. Porque resulta que aquí no todos tienen, pues... Pues sos pobre, güey. Las cosas como son. Di las cosas como son, munditos. La verdad, las cosas como son. Pero, si no, ustedes nos depositan. Al Paypal que va a salir ahora mismo en pantalla. Abajo en la descripción pueden donar. La cuenta Ruth la tenemos acá, güey. Se van a ganar unos buenos sorteos, güey. Toda la gente que siempre me llama, güey. Carlito Rey, que era un Pepito. Todos quieren lo mismo, güey. Quieren un poco de sabor llamado Chetito, güey. Se cuelgan de la fama. Se cuelgan de mi fama, güey. Fue bien putreo. Para quedar la clase de personas que son, güey. Después ya estaba, güey, ahí saboreando los palitos. El sabor de la pizza. Yo vi esa historia en Instagram, güey. ¿Se lo viste? Ah, muy bien. Hay un hombre que me sigue por Instagram. Vean Lolito Truculento. Un fiel seguidor. El único Instagram que parece la pena, güey. Lolito Truculento, pura receta. Síganme a mí también, compadre. Ah, pura porquería, güey. Sigo buenas cosas. No como Cheto que le sube puta la comida al buen chiste. No, no me late es mi no... Me saluda... Oh, y apareció la Baty Maldonado, güey. La Baty Maldonado, sí, ya. Me aburrí de perder, güey. No puedo sacar última de nuevo, güey. Ahora voy a usar las manos. Miren, es mal que Pepito sí jugó al Mario 64, porque es la única abogada que conoce Nintendo. Díganos Pepito Ferro, ¿en qué jugaba usted cuando era chiquito, güey? Puro Sonic. Sonic lover. No, no. Puro Sonic. Un furro. Conoció al Mario o en dónde, en el Smash. Así de puedo ser espo, para que se hagan una idea, güey. Con esta hueá me van a crucificar, pero yo recién me enteré de que Samus era mujer en el... No, ya, 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 ya. Cuando yo jugué a Smash 64, cuando yo jugaba a Smash 64, yo juraba que Samus era hombre. No, 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 yo pensé algo peor. Ahí están cuentas. Oye, yo pensé algo peor. Yo pensaba que... ¿Quiere un robot? Que era un robot. No, y no falta, güey. Y no solo eso, también pensé que era el hermano de Capitán Falcon. Así nada que ver. ¿Quién? ¿Quién? Te lo juro. No, pero ¿quién? ¿Cuál es la relación entre los dos? No, no sé quién es para que hubieras pagado. ¿Qué te hizo pensar eso? ¿Qué te hizo conectar los puntos para llegar a esa deducción? ¡Mira, mira, mira, mira! ¡El amiguito! ¡Darknet! 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 ¡Esa weá sí me da cringe, weá! ¡En vergüenza ajena, weá! Pepito, sal de aquí, por favor. Para la gente que no te conoce, ¿Quién es Chetos de Retrolabe? ¿Quién, yo? No, 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 no creo que yo sea Chetos de Retroleg, weá, no. No, Retroleg es un canal de gameplays igual que munditos, en donde el protagonista soy yo, y nadie más que yo. ¡Tonto! ¡Tonto pesado! Voy a jugar con un clásico, señor, voy a jugar con un clásico. Soy el mismísimo Doctor Omo. ¡El Doctor Omo volvió el Doctor Omo! ¡Oh, me había olvidado a este tipo! ¡Oh, qué recuerdos, qué recuerdos! El Doctor Omo, el mejor personaje de la vida. ¡Oh, yo aquí estoy hablando! ¡Oh, el Doctor Omo, el peor personaje! ¡Oh, yo aquí estoy hablando! Oye, viejo, hay gente que se inventa las cosas, weón, como quizás muy hombre, weón, o que ser de hermano, hermana de Lin, weón, y después... Bueno, yo quería eso, yo pensaba que ser de hermano, hermana de Lin, weón. ¡No! ¡Para que te hagan alguna idea, weón! Bueno, hay que matar a este culiado del Doctor Omo, weón. ¡Oh, el Doctor Omo es el mejor personaje de la vida, weón! ¡Ay, por el Doctor Omo! ¡Aguante, Doctor Omo, señores! Pepito, hazlo, por favor, golpea la mesa. ¡Señores! ¿Te das cuenta por qué Doctor Omo es el mundo, weón? ¿No? ¡Por favor, no le explique! ¡Es demasiado, weón, weón! ¡Es demasiado, weón, weón! ¡Por favor, no, weón! A ver, dale, 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 dale. Porque cuando leí Doctor Omo, si lo leí junto, todo se giró. ¡No, ya entendí! ¡Es el Doctor Omo, weón! ¡Ay, qué culo! ¡Es el Doctor Omo, weón! ¡Qué mal! ¡Eso se lo ha advertido, eso se lo ha advertido, weón! Oye, Pepito... Pepito, es el genio de los malos chistes. Loco, en el Versus de Banjo-Kazooie contó el chiste de... ¡El de la estufa, el de la estufa! ¡El chiste de la estufa! ¡Ah, oye, qué chiste, weón! ¿Qué es eso? Cuéntalo, cuéntalo, cuéntalo. Hay una vez, un tipo que le dice a otro, le dice ¿Tendo que estufa? Y el tipo le dice, ¿A cuánto? 50.000, le dice el tipo. Culiao le dice... Le dice, oiga, pero eso... Eso es una estafa. Y él le dice, no, 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 es una estufa. No, es que me puse el nombre de un pionero, de una leyenda. De un pionero, de una leyenda. Así es. Del único inigualable. ¿Qué les parece si pasamos un poquito con la polémica? Ah, Chucho, bueno, es tu canal, usted vea lo que hace, weón. Mira, mira, el mundito. Hay que agarrarse las pisitas, hay que agarrarse las pisitas. ¡Aquí, aquí, 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 aquí! No, a ese hombre le gusta el salseo, weón. Le gusta ahí poner el dedo en la herida. Pero mundito, ¿es que iba a hablar, weón? ¿Que iba a hablar? Ni siquiera dijo que es lo que quería hablar, weón. Ya, mira, no sé si ustedes se enteraron de la chica esta que vende agua de su bañera. ¿De qué? Hay una chica gamer que está vendiendo agua de su bañera en 30 dólares. Y ha sido un éxito, ha sido, y ha sido un éxito, imagínate. ¿En serio? ¿Qué? ¿De qué me estás perdiendo? ¿En serio? ¿De qué te estás hablando? No tenía, ¿y por qué? ¿Por qué? ¿Qué está? ¿Cómo se llama? ¿Dónde? ¿Dónde vuelve la noticia? Ah, Instagram, tenía que ser. ¿Y qué está? ¿Y cuando dice gamer, a qué te refieres con gamer específicamente, weón? ¿Por qué? Cosplayer, cosplayer. Ya, cosplay, ya, 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 porque son de gamer, weón. Por último, que juegue, weón, el, 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 no sé, weón, el Fortnite me basta, weón. El Candy Crush me basta. ¿El Candy Crush? Sacarse fotos, weón, sacarse fotos, weón, con controles y ya decir que es gamer ya me emputa un poco, weón. Horrible, weón. Horrible. ¿Cómo, weón? ¿Cómo puede ser eso? La verdad no me sorprende, ¿eh? ¿Sabes? O sea, considerando cómo funcionan las redes sociales en base a... A puro físico atractivo, a pura visión, a pura primera impresión. Puta, yo creo que tiene sentido, tiene sentido, la verdad. Sobre todo si la chica es guapa y tiene hartos seguidores. Y desde la escuela de Pepito de los Pozers, yo creo que está bien, weón. Está bastante bien. Crucifíquenla. No, y ahora lo más raro es que ha sido un éxito. Y en 30 dólares, o sea, en 30 dólares. Bueno, yo lo que voy a leer con Prulito. ¿De dónde? De Prulito. Hay que decirlo, hay que decirlo. Claro, ya que estamos tocando el tema y me pillaron, me pillaron. Sí, pida, ¿eh? ¿Qué es eso? Megafeu. Ha vuelto megafeu. Y tenemos a Lolito más estrecho, weón. ¿Qué es eso? Son los mejores personajes de la vida, weón. Y listo, weón. Con esto tenemos ganado. Mega, che, esto es que... Oye, un guión, weón. Un mismo nombre. ¿Qué función? No puede ser, weón. Hay solo un mega acá, weón. Aquí es chistito. Otra vez también pasa para un mega, weón. Me siento estafaísimo, weón. Oh, listo, ya, weón. ¿Dios, me mata? No, weón. Esto es una ofensa, weón. Ah, pero... ¿A quién te referías y por qué no suben videos? ¿De quién? Ah, al protagonista de este episodio, weón. Pepito. No, no, no. Ya, che, todo. Che, todo, pero hay para un mega acá, weón. Oh, la pelea finitiva, weón. La pelea final. Mega cheto contra Mega Freak. Oh, Dios. La pelea... No. La victoria es para Mega Freak. El mejor personaje de todo el match. Fija, 10 de 10. Más 10 favoritos. Más 10 favoritos. Bueno, chicos, gracias por ver el video. Me he reído bastante, me he reído bastante. Maravilloso. Bueno, esa es la invitación, mundito. Pero les digo de antemano que estoy subiendo actualmente Locarina y hay varios invitados. Algunos rostros conocidos, youtubers, y otros no tanto. Pero hay de todo, así que los invito para que pasen por ahí. Así que, por último, si me consideran a mí normi, por lo menos van a ver a gente talentosa. Ah, no soy talentosa y por eso no estoy. Ah, mira. Mundito es como el aldeano. Un aldeano que pasa por la calle, no más, weón. Me tiene que decir eso. Un chico como un nomás. Un chico como un. Bueno, chao nomás, cuídense. Chao, chao. Un chico como un.